De los 11 municipios del estado, solo cuatro han brindado la oportunidad a los empresarios, agremiados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, de adjudicarles obras públicas, asegura el presidente del gremio, Pedro José Santos Juchín. Tenemos algunos problemas en algunos municipios, como el caso de Benito Juárez, que todavía no se ha logrado una total apertura hacia los compañeros. Todavía estamos trabajando sobre eso. Además de Benito Juárez, los municipios que no han brindado esta facilidad a la Cámara es Bacalar, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos y José María Morelos. Sin embargo, los empresarios de la CEMIC siguen buscando contratos, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Las ciudades son públicas, estamos participando en todos los lugares donde se licita ya sea federales, estatales y municipales. Bueno, aquí en el municipio de Tompe Blanco hay una gran participación de los compañeros, hay en el padrón que ellos traen de obras. Hay más de 35 empresas ya que han logrado adjudicarse una obra pública acá en el municipio. Solidaridad también está Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas. Hemos obtenido noticias de compañeros que han logrado participar y lograr estar construyendo en estos municipios. Para el presidente de los constructores, apenas empiezan a respirar, pues los últimos años no fueron fáciles debido a los pocos contratos que tuvieron, además del alza en los materiales por el incremento del combustible, pues los insumos son transportados y la maquinaria pesada que utilizan se mueve con diésel. Para Notivisión, Rosy Dorado.